Los dos policías que protagonizaron un accidente de tránsito, presuntamente en estado de ebriedad y que actualmente están con detención domiciliaria, fueron dados de baja. Ambos uniformados de manera pronta fueron sometidos a un proceso disciplinario administrativo interno a cargo de la Dirección Departamental de Investigación Interna del Comando Departamental de la Policía. Los dos servidores públicos policiales habrían sido dados de baja de la institución. Bueno, ha habido el tema de consumo de bebidas alcohólicas, el uso de bienes del Estado, entre varios artículos por los cuales ellos han sido procesados. Evidentemente, al haber salido esta resolución del Tribunal Disciplinario de Planta Mental, ellos han dejado de ser servidores públicos policiales de la Policía Boliviana. Como la vía manifestado, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas, uso de bienes del Estado, en este caso haber utilizado un vehículo de la policía y haber ocasionado un hecho de tránsito, lo que se ha convertido en una connotación institucional, es decir, un desprestigio de la imagen institucional, por lo cual ellos han sido procesados. En la vía disciplinaria, ellos han sido dados de baja. En la vía penal, si no me equivoco, ellos están con detención domiciliaria. Unos en el grado de subteniente y otros en el grado de sargento. ¡El Mañanero!